Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que pagándome así. Hola a todos, yo soy Laura Mejía y bienvenidos a mi canal. Para el video del día de hoy, ustedes no saben cuánto extrañaba decir eso. Ustedes me vieron aquí la semana pasada y la semana anterior a esa, y la anterior a esa, y la anterior a esa. Pero yo llevaba más o menos un mes y medio sin sentarme aquí a grabarles un video. Y eso después de haber estado, no sé, alrededor de cuatro o cinco años, todas las semanas grabándoles un video sin parar, seguidos, créanme que se siente como muchísimo tiempo. O sea, de verdad, me hacía falta como que sentirlos tan cercanos, poderles contar todo lo que estaba pasando en mi vida, porque pasaron pues muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y bueno, si no tienen ni idea de qué les estoy hablando, creo que el amor que podían hacer es ir a ver el video anterior, donde les conté que me operé la nariz, en donde les mostré todo el proceso. Y bueno, obviamente quería compartirlos aquí con ustedes, porque en el último video los dejé ahí como esperando, como ahí. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en el video del día de hoy. Les voy a ir mostrando un poquito algunas fotos para que se preparen, porque ustedes no han visto... O sea, ustedes vieron mucho en el video la semana pasada, pero en realidad no les mostré todo, todo, todo. Entonces, hoy aquí les voy a mostrar todo, 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 para que puedan ver un poquito de lo que no les mostré allá. De lo que no les mostré. Yo les voy a decir, la verdad, el proceso de decidir operarse es como súper raro. O al menos a mí me pareció muy raro, porque yo estaba muy, 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 muy nerviosa. Yo cuando les conté a mis personas más cercanas, muchos reaccionaron igual. Fueron como que, ¿qué te vas a hacer? ¿Cómo te vas a operar? Tu cara está perfecta, tu nariz está perfecta, pero había una cosita ahí que a mí no me gustaba. O sea, de frente todo bien, pero de perfil, a mí mi nariz no me mataba. O sea, yo algunas fotos que las veía, yo decía, no, es que yo quiero poder como que sonreír y que de todos los ángulos mi nariz se vea bien, ¿saben? Como que eso era lo que yo quería. Y solamente yo sabía lo que quería y cómo la quería ver. Entonces, empecé pues como a investigar demasiado. Y fue que llegué al doctor que me operó a mí, porque me di cuenta que él conservaba mucho la naturaleza del rostro, de la nariz. Las narices de él de verdad no se veían operadas. Y bueno, desde hace muchísimo tiempo yo había tomado la decisión de que quería operarme con él. O bueno, no tomaba la decisión. Realmente era como que yo ya sabía que quería operarme con él. Pero la decisión así, tomada, 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 de que me quería operar, operar, operar. En realidad yo me moré por ahí cuatro años en tomarla, porque me daba muchísimo miedo, porque me dejaba afectar de lo que los demás me dijeran. Yo decía, no, es verdad, yo no lo necesito. Pero luego lo volví a pensar y yo decía, ay, pero quiero. Entonces, obviamente, es un miedo muy grande y también eso es como otro consejo que les quiero dar. Si de pronto alguna vez van a hacer un cambio de estos, lo mejor que uno puede hacer es estar 100% seguro. O sea, siquiera no me paré hace cuatro años que tenía 20, 20, 19. Que en ese momento, de pronto, yo era muy diferente a como soy hoy en día, ¿saben? En cambio, hoy en día veo las cosas diferentes, porque soy un poquito más grande y estaba demasiado segura, estaba y estoy demasiado segura de que esta es la decisión que yo quería tomar, que yo sabía que como que todo iba a estar bien, ¿saben? Entonces, por eso me demoré un poquito en contarles por aquí, porque yo quería esperar a que todo se inflamara muy, muy bien, que yo ya estuviera súper bien. Incluso yo, o sea, apenas pasó una semana desde que les conté, pero en realidad ya pasó un mes entero desde que me operé y ya más o menos así me quedó el resultado de la nariz. O sea, pues todavía estoy como en el proceso de seguir desinflamando, pero en realidad ya desinflamé casi que todo y bueno, ya mi nariz quedó así. Entonces aquí me pueden ver como... Mi doctor en realidad no es de los doctores que dice ¡Ay, la nariz sabe resultado en un año! No, en realidad él me dijo que eso se veía ahí mismo, pues no ahí mismo, pero sí como que, o sea, en muy poco tiempo el resultado y yo de verdad he ido desinflamando de una manera impresionante, o sea, eso fue súper, súper rápido. Siento que por dentro, honestamente, sí me siento un poquito más inflamada. Pues sí, como que, no sé, uno se conoce el cuerpo, ¿no? Como cuando me miro, como con el celular, la linterna y todo, pues sí me veo inflamada por dentro, pero por fuera ya estoy súper bien. Incluso ya hablo normal y todo, pero obviamente es un proceso en el que todavía estoy. Porque en el último video yo les mostré hasta que me quitaron el yeso, pero no les mostré qué fue lo que pasó después. Y es que, a ver, o sea, muchos de ustedes pensaron que yo los dejé ahí porque quería como que generar la intriga, pero en realidad, en realidad, eso no fue lo que pasó. O sea, al final como que aproveché y dejé la intriga, pero realmente lo que pasó en ese momento es que yo me desmayé. O sea, el yeso estaba como muy pegado y yo no sentí nada de dolor. O sea, eso sí les tengo que decir la verdad. Yo no sentí nada, nada de dolor, pero fue como, como, no sé, como sentir que me estaban tocando, lo que me dio mare. Y de repente como que me desmayé. Pasó como una micro desmayada y afortunadamente estaba acostando a una camilla cuando me lo hicieron, pero yo estaba pues sudando frío. El doctor incluso me dijo y todo que era la primera vez como en 30 años que le pasaba algo así y que nunca había pasado y yo pues es que nunca había tenido una chica tan dramática aquí. Y bueno, y después de todo el drama, de la quita del yeso y todo, cuando ya me lo quitaron, pues ya del todo, que ya me está sintiendo mejor. ¿Listo? Pues estoy sorprendida. O sea, no lo puedo creer. Pues de verdad no lo puedo creer. No, está increíble. No, no. Ay, doctor, no. Le puedo dar paso. Ay, gracias. Realmente la inclamación va a bajar, ¿cierto? Pero total, estás en una gotita inflamada pero ya se ve el resultado bien bonito. No, claro, está. ¿Ok? Vale. Ya sí. ¿Para todas las fotos de perfil? Para todas las fotos de perfil. No, claro que sí. Ahí fue donde me di la nariz por primera vez y tengo que decir la verdad, o sea, yo ya venía preparándome porque yo decía, Laura, obviamente no vas a quedar así, o sea, en este momento estás inflamada, llena de morados, o sea, no. Pero de todas maneras, era la primera vez que me iba a ver sin nada después de la cirugía, entonces obviamente uno como que ahí ya medio tiene una idea, pero de todas maneras, si le estoy muy honesta, o sea, uno ahí no se ve, o sea, obviamente yo como me veo ahí no es como yo quede hoy en día, o sea, es que es muy, muy diferente. Y para acabar de gustar, me encuentro con mi papá y yo solo veía mirándome la nariz. Mi mamá acaba de llegar, estaba en Estados Unidos, no nos hemos visto desde antes de que me operara y acaba de llegar a recoger. Tengo como suerte una sorpresa. Estás separada para conocer la nariz de tu hija. Todavía no estás grabando. ¿Cómo me quedo? Ay, Laura. ¿Cómo estás de perfil? Mírame qué hermoso. Ay, qué hermoso. ¿Qué te parece? Cuidado con la nariz, cuidado con la nariz, cuidado con la nariz. Yo la había dado la nariz a mi papá y ya no la tengo. Ah, ¿ahora qué? A ver, el perfil. De frente. Dígale al que me cortice. ¿Cómo es? Bueno, yo me voy a poner en Bogotá con el doctor Alejandro Afanador, pero en realidad yo vivo aquí en Medellín. O sea, para las personas que de pronto no son de Colombia, en avión son más o menos como 20, 30 minutos, pero en carro son más o menos 7, 8 horas. Entonces, como yo estaba recién operada, todavía tenía que esperar 20 días para poder viajar en avión. Entonces, o sea, yo podía quedarme en Bogotá o viajar. Y mi papá súper lindo se ofreció a recogerme en Bogotá. Entonces, él me recogió y emprendimos nuestro viaje. Desde este día, o sea, les quiero mostrar aquí una foto de una antes y un después que mi papá hizo conmigo porque literalmente yo le heredé esa nariz a mi papá. O sea, era la nariz de mi papá exactamente igual. Bueno, todavía me siento como un poquito impactada porque, pues, no es mi cara, ¿saben? Como que esta no es la nariz por la que yo nací. Obviamente yo sé que así no me iba a quedar porque estoy todavía muy hinchada. Miren que todavía no puedo juntar bien el labio de abajo con el labio de arriba con el labio de abajo. Es raro. Entonces, obviamente, me siento súper rara. Entonces, no sé, admito que ahorita estaba como un poquito estresada porque obviamente, o sea, al principio fue mucha emoción pero ya se fue como que ay, huepucha, pues como que ¿qué me dicen la cara? Pero obviamente, pues, estoy llena de morados. Estoy todavía, bueno, llena un poquito de morados. Todavía estoy obviamente inflamada, entonces y de todas maneras, obviamente me tengo que acostumbrar a mi nueva cara. ¿Y cómo te sientes hoy en el viaje que vamos a... Súper bien, súper bien. ¿Es un viaje? ¿Más o menos cuántas horas? Más o menos ocho horas y media. Ocho horas y media. Entonces, nada, vamos a ver. El doctor, pues, me dijo que si me sentía súper bien que podía arrancar de una. Yo me sentí súper bien, papá me sentí súper bien. Entonces, vamos a arrancar de una. Todavía se lo hizo raro, me dio raro, más dora, raro. Pero bueno, nada, aquí pueden ver que justo el día que salí de Bogotá todavía tenía, pues, como muy inflamada la nariz, algunos moraditos. O sea, yo diría que lo que me salió en la nariz realmente no fueron tanto morados, 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 sino que fueron más como colorados, como rojitos. Y eso que todavía tengo un poquito de rojo en la nariz. Pero pues aquí, obviamente no lo pueden ver porque tengo mucho maquillaje porque estaba, pues, me arreglé para grabarles. Pero sí, me quedó como una cosita así súper mínima, pero eso obviamente se va a ir quitando. O sea, en realidad ya lo que queda es prácticamente nada. Incluso el médico me dijo como que ya te puedes maquillar, ya puedes hacer ejercicio, ya puedes hacer lo que tú quieras. Pero yo me vine a maquillar más o menos una semana después de que me quitaron ese yeso. Tenía un evento especial con mi familia, entonces ese día yo ya me quería maquillar. Pero ese día yo estaba más nerviosa porque a mí no me gustaba tocarme la zona de la nariz. O sea, yo cuando me lavaba era como así con cuidadito, ¿me entiendes? O sea, súper, súper, súper delicada. Un mes después de mi cirugía yo tenía entonces la revisión que para eso ya podía ir en avión porque tenía que esperar 20 días para poder viajar en avión y afortunadamente ese fin de semana tenía el concierto de Morat el jueves y el concierto de Miley Cyrus el lunes, entonces aproveché para que era en Bogotá todos esos días, entonces fue perfecto. Ha pasado pues como 20 días más o menos y bueno, ya estoy súper, súper bien. Aproveché que vine a Bogotá con mi cuñada para el concierto de Morat, entonces justo hoy tengo una revisión con él, vamos a estar tomando algunas fotos para ver el antes y el después. Yo ya me siento súper bien, se los juro. O sea, como que de frente, me encanta como que la nariz se ve demasiado natural. Yo creo que, bueno, ustedes que me conocen ven que pues no me ha cambiado, pues no me cambió casi nada, ok. Bueno, no sé. Y de perfil, de perfil sí soy, de perfil soy otra, de perfil soy otra. Vamos a ver hoy entonces cómo me encuentra el doctor, qué cosas ve, o sea, vamos a ver todo. Y bueno, ya estoy por aquí entonces con el doctor que me estaba revisando. Cuéntame entonces ya casi un mes después de la cirugía cómo encontraste todo, cómo vas viendo ya las cosas, o sea, cuéntanos qué está pasando por aquí. Aquí atrás en pantalla tengo la fotografía original de Laura donde tiene una jiva la punta de la nariz un poquito caída y un poquito ancha y hoy que cumplimos 20 días de operado máximo tenemos ya una nariz casi totalmente desinflamada donde no tiene joroba, donde se ve mucho más armónica la nariz, se va más perfilada, más definida la punta, pero conservando su aspecto natural. Y aquí en adelante ya ella queda libre para hacer todas sus actividades, está perfectamente recuperada, ya puede regresar a Medellín y seguramente se va a gozar este cambio para el resto de su vida y se va a acordar de nosotros. Entonces nos despedimos. Ah, pues bienvenida a mi clínica. Muchas gracias. Me encantó poderte atender y ojalá que disfrutes de tu resultado para el resto de tu vida. No, yo estoy demasiado, demasiado feliz por aquí. Algún día lo volveremos a ver. Gracias, doctor. Claro que sí. Y aprovecho y me reviso la oreja, que fue un tema de mucha preocupación, creo que de pronto en el video anterior no lo expliqué muy bien porque algunos no entendían qué era lo que me había pasado y es que mi médico en la técnica que él utiliza cuando a veces como que, no sé, quita una parte de la nariz o lo que sea, lo que hace para estructurarla muy bien es tomar un pedacito de cartílago de la parte de atrás de la oreja y la pone dentro de la nariz. O sea, así todo es como que del mismo cuerpo, ¿saben? Como que no tiene que usar algo que sea de afuera. No sé, imagino que hay médicos que utilizarán como algún pedazo postizo o algo así. Mi médico lo que hizo fue tomar un pedacito de mi oreja. Pero mi oreja está normal. O sea, mi oreja está completamente normal. Espérenme. 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 Pausa, pausa. O sea, a mí no me cambió nada la oreja porque esto fue algo de atrás. Entonces, o sea, eso me lo quitaron. Sí tengo que decirle la verdad. Eso en la oreja me dolió. Eso me dolió. Eso me incomodó. Pero de todas maneras yo ya sabía que eso lo iban a tener que hacer de pronto. O sea, antes de la cirugía cuando yo lo conocí la primera vez él me contó que esa era una posibilidad. La cita antes de que me operaran me contó que era una posibilidad. El día de la cirugía yo firmé consentimiento diciendo que si de pronto se necesitaba autorizaba que lo hicieran porque sabía que era una posibilidad y bueno, la posibilidad fue una posibilidad fue una realidad. O sea, lo necesitaron entonces lo tuvieron que hacer. Nada grave, todo muy bien y si necesitaba pasar por eso para tener esta nariz todo excelente. Aprobado. Ya comparando aquí con el antes y el después es que realmente pueden ver y pues ya que estoy aquí con ustedes quedé frente y siento que en realidad no me cambió tanto. O sea, fue un cambio súper, súper, súper sutil. O sea, en verdad es que casi ni se me ve diferente o no sé ustedes qué piensan. O sea, en la foto siento que se nota más pero ya de perfil es donde está el cambio más dramático y más radical porque obviamente de perfil pues sí me limaron del todo la punta se me ve hasta un poquitico más levantada. O sea, de perfil es todo el cambio. O sea, incluso aquí o sea, yo como que cuando me veo así no me veo cambio pero cuando me veo así en un espejo es como que las primeras veces me impresionaba un poquito porque yo no sé yo me sentía súper rara pero obviamente ya me fui acostumbrando y ya estoy acostumbrada del todo y estoy muy feliz porque era como siempre me lo había soñado a veces. Una cosa que me costaba mucho al principio era sonreír porque yo sentía que no podía sonreír normal sentía que estaba sonriendo como raro pero ya en este momento sonrío normal. Y pues sí hasta acá entonces el video del día de hoy estoy súper, súper feliz de estar otra vez de vuelta aquí con ustedes. Bueno, ustedes nunca sintieron que yo me fui pero yo sentí que me fui porque yo estaba así semanas y semanas en mi cama esperando para poder grabar esperando a que se me quitaran todos los morados y afortunadamente ya estoy súper bien. De todas maneras yo alcancé a grabar algunas cosas porque yo no pensé que iba a estar también tan rápido antes de que me operaran. Entonces de pronto van a ver estos días que en Reels o en TikTok o aquí en YouTube incluso que tengo un video que no les he subido les voy a subir algo con mi ex nariz. Y bueno, aunque el cambio no fue tan radical pues seguramente lo van a notar porque pues no fue muy radical pero pues sí hubo un cambio, sí hubo un cambio. Entonces para que sepan que pues no se me confundan ahí de que qué le pasó que no sé qué. O sea, la nariz se quedó muy natural pero pues obviamente ya se nota una diferencia bueno, creo yo que se nota una diferencia en las cosas que hacía antes y lo que hago hoy en día pero para que sepan pues muchas, muchas gracias por haberle quedado hasta el final del video gracias por haber visto todo esto yo les quería compartir la experiencia y nada, espero que lo hayan disfrutado muchísimo si pueden decir recuerden dar me gusta no olviden seguirme en todas mis redes sociales que por acá se las voy a dejar y si ustedes quieren que yo los siga lo único que tienen que hacer es activar las notificaciones de aquí de YouTube y mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales así vamos a poder conectar y conocernos mucho más y entonces nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete!